Convertir, creo que fue bastante parejo, bastante luchado. Nosotros tuvimos el primer tiempo varias opciones claras. Yo tuve una, ahí lo de Red, una pelota parada, Marcelo también. Y todo, creo que tampoco fuimos generándole situaciones a un México que juega bien, pero creo que Bolivia también se plantó bien dentro de la cancha. Y bueno, hizo un gran partido y tuvimos ahí de llevarnos los tres puntos. ¿Cuáles fueron las palabras del técnico ya que se notó una leve mejoría a comparación con el partido ante Argentina? Mira, yo dije, si bien Argentina es un excelente equipo, yo creo que esa no era Bolivia que todos conocemos. Nosotros en ese partido no nos salió nada. Normalmente pasan accidentes como le pasó a Brasil contra Alemania también. Así que no es un parámetro para nosotros. Nos dolió mucho perder cinco goles a cero contra la Argentina. Y bueno, también lo que nos dolió no demostrar nada, nada de lo que veníamos trabajando. Y estuvimos con toda esa bronca guardada hasta el día de hoy esperando demostrar un poco más. ¿Qué tanto sirve el empate tomando en cuenta al resto del grupo? Mucho, mucho. Hay que seguir luchándola. Faltan dos partidos. Dos finales más para nosotros y todo está parejo. En nivel selecciones todo es así. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.